Muy buenas tardes, queridos amigos de PracticaTest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien. Ya, les mando un gran abrazo a todos. Hoy día seguimos hablando acerca de técnicas de conducción, ¿cierto? Y cómo se hace, qué se hace y cuándo se hace. Aquí tenemos, ¿cierto? Esta parte, ¿cierto? Del temario. En la que hablamos acerca del freno de motor. Dice que el freno de motor consiste en reducir una o varias marchas inferiores de la que lleva. Cuanto más cilindrada tenga la motocicleta, más te ayuda el motor en la disminución de la velocidad. Ya, tan solo con soltar el acelerador notará este efecto enseguida, el cual se multiplica al reducir a marchas inferiores a la que lleva al iniciar la frenada. Es muy importante, queridos amigos, que entendamos el concepto de freno de motor. El freno de motor permite que yo pueda disminuir la velocidad que lleva la motocicleta sin necesidad de utilizar el freno delantero o el freno trasero. ¿Qué es el freno de motor? El freno de motor es un efecto que se da cuando el motor no está acelerado. Si el motor deja de acelerar, este efecto aparece enseguida. ¿Ya? Tú dejas de acelerar y este efecto aparece enseguida. Entonces, recuerden que el freno de motor consiste en reducir, ¿cierto? Una marcha, se refiere a bajar un cambio o más de un cambio, ¿cierto? Y de esta forma vamos a lograr que el motor, en vez de moverse por sus propios medios, esté siendo arrastrado por el movimiento de la rueda. El motor dentro de él, cuando se está moviendo, está moviendo muchas piezas. Y toda esa maquinaria, ¿cierto? Que está girando en el motor, para hacerlo necesita energía. Esa energía la saca de la rueda trasera. Como le estamos quitando esa energía de la rueda trasera, la moto, ¿cierto? Como resultado, empieza a disminuir su velocidad de forma más brusca que si solo dejáramos de acelerar. Si nosotros dejamos de acelerar, claramente la moto va a perder velocidad. Pero cuando la moto va muy rápido o va en una cuesta, por ejemplo, si yo ocupo los frenos, 100% los frenos de la moto para frenar, puede ser que en algún momento llegue a generar tanta temperatura que el freno deje de funcionar. Esto sobre todo en situaciones extremas. Por ejemplo, si voy bajando una cuesta muy larga, si voy todo el rato tocando los frenos de servicio, voy a tener el problema, ¿cierto? De que puedo recalentar los frenos y que al momento de necesitar el freno de servicio de forma urgente e ineludible, me va a costar, digamos, mucho más frenar o inclusive podría llegar a quedar sin frenos. Obviamente esto pasa en situaciones límite, límite, límite. Pero entre más podamos guardar los frenos y utilizar este efecto de freno de motor, mejor será nuestra conducción, ¿ya? Es importante entender, ¿cierto? El freno de motor y utilizarlo lo que más se pueda, ¿ya? También esto, ¿cierto? Nos va a ayudar inclusive a no gastar tanto los componentes del freno como las pastillas o las balatas, ¿ya? No es que uno lo haga para eso, pero como consiguiente, si yo no estoy frenando a cada rato o no freno cuando no es necesario, sino que en esos momentos uso el freno de motor solamente, voy a estar, ¿cierto? Funcionando mejor o voy a estar haciendo durar un poquito más los elementos de los frenos también. Frenada en curvas, dice. Curvas. Se recomienda aproximarse a las curvas con menor velocidad, ¿ya? Se recomienda aproximarse a las curvas con menor velocidad. Queridos amigos, siempre que vayamos a frenar, tenemos, perdón, no era eso lo que quería decir. Siempre que vayamos a enfrentar una curva, debemos hacerlo a una velocidad prudente, que nosotros estemos seguros que vamos a ser capaces de dominar la moto en esa curva, ¿ya? Entonces, siempre se va a recomendar aproximarse a la curva a menos velocidad. Si yo freno, ¿cierto? Antes de la curva, durante la curva podría inclusive acelerar un poquitito, ¿ya? Si yo acelero un poquitito durante la curva, va a pasar que voy a ser más... Voy a tener mayor estabilidad y se me va a hacer más fácil meter la moto por donde yo quiero que vaya, ¿ya? Entonces, para pasar por curvas, siempre, sobre todo entre más cerradas sean, más lento hay que pasarlas. Pasarlas. Las curvas, además, queridos amigos, son... muy, muy peligrosas, ¿ya? Las curvas, además, son muy, muy peligrosas. Es un lugar donde muchos motociclistas dejan de ser motociclistas, ¿ya? Así que, ojo con ello. Ojo con ello, ¿ya? Si la curva, por ejemplo, está protegida por barreras de condensión... Ay, perdón. Si la curva está protegida por barreras de condensión y te caes y chocas con tu cuerpo las barreras de condensión, ¿ya? Es probable que recibas lesiones graves, ¿ya? Las barreras de condensión no están hechas, lamentablemente, para contener a los motociclistas, sino están hechas para contener vehículos. Moles de acero, como digo yo, ¿ya? Entonces, mucho ojo ahí. Ya las curvas son realmente muy peligrosas. Muchos motociclistas juegan a tratar de dominarlas, ¿cierto? Pero en ese ejercicio podemos perder la vida, podemos perder una extremidad, ¿cierto? Entonces, de repente, no vale tanto la pena. Si usted quiere correr, vaya a un circuito, ¿ya? En donde hayan mayores medidas de seguridad que en una curva, ¿cierto? En el camino. Frenada gradual, dice. En la curva. Recuerda que estamos hablando de en la curva. De ser necesaria una frenada, debe ser siempre muy gradual y con ambos dispositivos el delantero y el trasero aplicando menor fuerza que en condiciones normales. Importante. Si transita por una curva y frena de forma enérgica con el freno delantero, la fuerza de inercia puede provocar que la rueda trasera se levante, perdiendo contacto con el pavimento. En esta situación, una caída es inminente e inevitable la mayoría de los casos, ¿ya? Entonces, si transita por una curva, en el fondo, el resumen de este cuadro azul, que es muy importante, es que si tú vas por una curva y necesitas frenar, lo más probable es que te vas a caer. Por eso tienes que frenar antes del paso por curva. Hacer toda la frenada antes del paso por curva y después empezar a recuperar la velocidad de la moto de a poco en la curva e ir acelerando un poquitito en la curva, ¿ya? Poquita aceleración en la curva. Pero es bueno que la moto vaya con aceleración, ¿por qué? Es más fácil poder dominarla, la moto va traccionando y la podemos empujar, ¿cierto? O llevar hacia donde a nosotros nos quede más cómodo. Luego tenemos el ABS en las motocicletas, ¿qué es y cómo funciona? Vamos a ver un videíto después de eso también. Les recuerdo, queridos amigos, o sea, no les recuerdo, les cuento. Les cuento que hoy día me sacaron una muela, ¿ya? O sea, no me la sacaron, pero me hicieron un procedimiento ahí, así que por eso estoy hablando un poquito más bajito y por eso vamos a ver un poquito el video para no tener que hablar tanto en esta clase. Ya ahí voy a explicar algunas cosas, etcétera, ¿ya? Es por eso. Por eso estoy hablando un poquito más lento también porque tengo ahí un poquito de dolor, ¿cierto? En la parte de la muela y no creo hacer mucho esfuerzo tampoco porque hace poquito que me cerraron ahí y todo eso. Entonces veamos este videíto. o o me e o o Gracias. 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 Listo. Muy explicativo ese video, muy bueno desde mi punto de vista. Me gusta mucho ese video. ¿Por qué? Porque como ahí bien dice, normalmente los que más piensan que manejan mejor, ya, muchas veces dicen que la ABS no sirve, que la ABS no es necesario, que ellos frenan mejor sin ABS, etc. Ya, bueno, cada uno ahí con su propia impresión, ya, ahí hay un poquito de, no sé si decirlo, subjetividad, ya, pero para una persona que sobre todo está empezando, ya, es muy importante si tienes un moto ABS o no, ya. Si tienes ABS, lo más probable es que te vas a librar de una caída. Si no tienes ABS, lo más probable es que te vas a caer por no tenerla, ya. Entonces, es muy importante el ABS. Si ustedes pueden comprar y tener una moto con ABS, háganlo. En ciertas situaciones, el ABS podría inclusive alargar la frenada, que es algo que no se quiere, pero puede pasar, ya. Sin embargo, eso es un porcentaje, pero muy, 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 muy pequeño, queridos amigos. Dice que en una motocicleta equipada con un sistema antibloqueo de frenos, perdón, la unidad de control ABS supervisa constantemente la velocidad de las ruedas con sensores de velocidad. Si la rueda amenaza con bloquearse durante un frenado difícil o en carreteras resbaladizas. 1. La presión de frenado. 1. Presión de frenado. El sistema antibloqueo de frenos regula la presión de frenado de forma selectiva. ¿Qué significa eso? Podría regular solo adelante o solo atrás donde sea necesario. Mientras las ruedas no se bloqueen, el ABS no va a activarse, ya, no va a liberar presión, por decirlo así. 2. Frenada sin bloqueo. Ya, garantiza una óptima frenada sin el bloqueo de la rueda. Y en el punto 3 habla de la estabilidad. Recuerden que ayer hablamos de lo que era la estabilidad. Y dijimos que la estabilidad es la característica, ¿cierto? La especificación que tiene el vehículo para mantener la trayectoria deseada tanto en rectas como en curvas. Ya, mantener la trayectoria deseada tanto en rectas como en curvas. Entonces, tenemos presión, ¿cierto? De frenado, frenada sin bloqueo y estabilidad. Ahora, ¿qué es el bloqueo? ¿Qué es el bloqueo de las ruedas? El bloqueo de las ruedas es simplemente una chantada. Eso es lo que nosotros queremos evitar. Una chantada en el eje trasero probablemente no nos va a pasar nada. Ya, va a pasar desapercibida. Hasta bonita se ve a veces cuando uno va frenando solo con la rueda trasera y la moto se cruza un poquito. Hasta bonito se ve, ¿ya? Pero, cuando esto pasa en el eje delantero, lo más probable es que voy a terminar. A terminar en el suelo, ¿ya? Así que, tampoco es bueno bloquear la rueda trasera. Yo le digo que se ve bonito porque normalmente, claro, cuando uno hace una grabada así, puede hacer eso, ¿cierto? Y se ve vistoso. Pero, tampoco está bien hacerlo. ¿Por qué? Porque voy a estar desgastando de forma prematura mi neumático. Ya, el otro día vino un chiquillo para acá a comprarme unas cosas que yo tenía. Y vino en una moto y la rueda iba redondita así, redondita, y en una parte estaba plana. Como que le hubieran sacado una lonja al neumático. Y yo le dije, ¿y qué te pasó ahí? No, es que se lo había atravesado alguien o algo así. Y se había pegado una frenada muy larga con la rueda trasera. Me imagino yo que no frenó él con la rueda delantera, sino que solo aplicó rueda trasera. Y se arrastró tanto, 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 que en esa parte el neumático le quedó plano. Nunca había visto eso, ¿ya? Pero, si nosotros lo hacemos y frenamos, aunque no nos quede plano, como en este caso, que era algo extremo, casi chistoso. Entre comillas, chistoso, porque era peligroso cuando viera así. Si nosotros chantamos, ¿cierto? Con regularidad lo que va a pasar, aunque no sea una chantada tan larga como en ese caso, que cause tanto daño de una, va a empezar a dañar de forma paulatina, ¿cierto? Y cada vez va a dañar un poco más, y un poco más, y un poco más. Y me va a terminar gastando el neumático completo, ¿ya? Y voy a tener que comprar otro, ¿cierto? Reponerlo. Beneficios para el conductor. Aumento de la estabilidad del vehículo y mayor comodidad en la conducción. Mejor desaceleración sin bloqueo de las ruedas. Reducción en el número de siniestros graves y mortales, ¿ya? Entonces, fíjense. Dice que en una motocicleta equipada con un sistema antibloqueo de fenos, la unidad, ¿cierto? La unidad es un computador, ¿ya? Supervisa la velocidad de las ruedas con sensores de velocidad. Los sensores de velocidad son como unos imanes que se le ponen en las ruedas, ¿ya? No son derechamente eso, pero algo parecido, ¿ya? Si una rueda amenaza con bloquearse, es decir que la moto se va moviendo y esa rueda lleva una velocidad muy baja, no acorde a la velocidad que está llevando la motocicleta completa en ese momento, se va a poner en guardia el sistema ABS y si se bloquea, lo va a desbloquear. O va a evitar que se bloquee antes de que se bloquee, obviamente. Si una rueda amenaza con bloquearse durante un frenado difícil o en carreteras resbaladizas, ¿ya? Ahí tenemos la presión del frenado, la frenada sin bloqueo y la estabilidad. Ahora, eso desde el punto de vista, ¿cierto? De la moto de la conducción y desde el punto de vista del conductor, de la persona, ¿cierto? Para empezar, la moto va a ser más fácil de manejar, siempre, ¿ya? Porque va a aumentar la estabilidad y va a haber mayor comodidad. Después, voy a tener una mejor desaceleración, ¿ya? Después voy a tener una mejor desaceleración. Y después, voy a tener una reducción, que esto es lo más importante, en el número de siniestros graves y mortales. La distancia de frenado, para el caso de una frenada de emergencia, podría aumentar respecto a la distancia sin ABS, ¿ya? La distancia de frenado, para el caso de una frenada de emergencia, podría aumentar respecto de una distancia sin ABS. Eso puede pasar, ha pasado y pasa. Pero la verdad es que, porcentualmente, siempre va a ser conveniente, más conveniente tener ABS que no tenerlo. Conclusiones y recomendaciones. Ergonomía. Esto sigue siendo con respecto a los frenos, ¿ya? No solo al frenado, sino a todo lo que habla de frenos, ¿ya? Ergonomía. ¿Qué es la ergonomía? La ergonomía habla de que las cosas se adapten a nuestro cuerpo. Si la mochila se adapta a la espalda, se dice que es una mochila ergonómica, ¿ya? En el fondo, una mochila es cualquier bolsa que me ponga en la espalda es una mochila. Pero si esa bolsa está tan bien diseñada, tan bien hecha, que se adapta a mi espalda, entonces es ergonómica, ¿ya? Entonces dice que es importante llevar adecuadamente el freno delantero y el embrague ajustados a la altura y posición de las manos. En caso contrario, estaría retrasando el accionamiento del freno, perdiendo un tiempo importantísimo en su colocación. Después tenemos la marcha engranada. Dice, una vez se haya detenido de forma exitosa la motocicleta, vigile por el retrovisor cómo vienen detrás y mantenga la primera marcha engranada por si tiene que evitar un choque por alcance. Y después, por último, tengo el uso del embrague. Dice, en una frenada de emergencia, usted debe apretar, ¿cierto? Usted, en una frenada de emergencia, usted debe apretar el embrague para evitar que el motor siga empujando la rueda trasera, facilitando la detención. Facilitando la detención. Muy importante. 3.9. Adelantamiento, ¿ya? Ahora vamos a empezar a hablar del adelantamiento, que es un tema muy, muy importante, ¿ya? El adelantamiento es una de las maniobras más peligrosas que vamos a encontrar en la conducción. Dice, adelantamiento. El adelantamiento consiste en una maniobra efectuada como norma general por el costado izquierdo del eje de la calzada, mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que le antecedían. Entonces, ¿qué es el adelantamiento? El adelantamiento es ponerse adelante de otro vehículo, ¿ya? Yo voy atrás de un vehículo, me pongo adelante del mismo vehículo, eso es un adelantamiento en términos generales, ¿ya? Pero en términos específicos, no están así. Así que vamos a ver de qué se trata. Dice, etapas del adelantamiento. Para realizar un adelantamiento con seguridad, debe... Tenemos tres pasos importantes en los temas de adelantamiento. Tenemos antes de adelantar, durante el adelantamiento y después del adelantamiento. Ya tenemos tres etapas que vamos a ir analizando con calma y con cuidado. La etapa número uno. Dice, antes de adelantar, uno, verifique que el vehículo que le precede no ha indicado su propósito de desplazamiento hacia el lado izquierdo. Cuidado que no vaya a adelantar al mismo tiempo que usted lo hace. Ya, entonces, para empezar, tengo que asegurarme que el vehículo que está adelante no quiera adelantar tan bien. En el punto dos, dice, antes de iniciar la maniobra de adelantamiento, debe comprobar también mirando hacia atrás por el espejo retrovisor que ningún vehículo ha iniciado la maniobra para adelantarle. No existiendo peligro en la parte posterior, ¿ya? Entonces, antes de adelantar en el punto uno y en el punto dos, tenemos prácticamente lo mismo, ¿ya? Y esto se trata de asegurarnos que ningún vehículo quiera ocupar el mismo espacio que nosotros cuando queremos adelantar. En esta parte siempre les recuerdo que cuando yo quiero adelantar, es posible que varios de los vehículos que me rodean también quieren hacerlo. Porque a lo mejor el vehículo que está produciendo el taco, por decirlo así, ¿cierto? Empieza a tener una cola para atrás. Y en esa cola, a lo mejor nosotros no somos los primeros ni los últimos, sino que vamos al medio. Y por ende, vamos a tener muchos vehículos que van a querer adelantar a la primera oportunidad que se presenta. Por lo tanto, cuando voy a empezar mi adelantamiento, debo fijarme que los espacios que yo quiero usar para poder adelantar, van a estar siempre disponibles, ¿ya? Después, en la parte tres, dice que debo señalizar la maniobra accionando el indicador de dirección, o en su defecto, con el brazo, ¿ya? Esto es súper importante, ¿por qué? Porque ¿cuándo debo señalizar para adelantar? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánta distancia? Bueno, eso no está estipulado, ¿ya? Pero se entiende que se debe avisar con un tiempo razonable y prudente para que las demás personas se puedan enterar de lo que yo voy a hacer y la maniobra se haga de la forma más segura posible. Además, en el punto cuatro, me dice o me recomienda que debo bajar alguna marcha en caso de ser necesario. ¿Cuándo va a ser necesario? Normalmente cuando voy en una motocicleta de baja cilindrada. ¿Por qué? Baja cilindrada, baja potencia, baja aceleración. Pero la aceleración, entre más el cambio, entre más bajo está, es más brusca, ¿ya? Por lo tanto, lo que yo quiero es llegar a la velocidad máxima permitida y que me permita también sobrepasar al vehículo lo más rápido posible. Por eso hablo de aceleración, máxima aceleración, no máxima velocidad, que es distinto, ¿ya? Para adelantar, jamás debo exceder el límite de velocidad. Durante el adelantamiento dice, antes de desplazarse lateralmente hacia la izquierda, debe mirar una vez más hacia ese lado por encima del hombro buscando los posibles puntos ciegos. Debe tener la certeza de que la pista izquierda esté libre. Debe dejar una distancia lateral que garantice seguridad. Debe dejar una distancia lateral que garantice seguridad. Aquí nos pasamos a, desde antes de adelantar, ahora estamos hablando de durante el adelantamiento. Recuerden, dice, Que antes de desplazarme hacia la izquierda, yo ya revisé que no habían vehículos, ya, ni adelante, ni atrás, ni dependiendo del intermitente, ¿cierto? Estoy seguro de que el espacio que yo quiero utilizar está disponible. Entonces, lo que ahora debo hacer es mirar de esta forma hacia allá, ¿cierto? Por encima del hombro, así. Ahora está bien mirar por encima del hombro, en esta oportunidad. Miramos para allá, ¿por qué? Porque al mirar por el espejo se generan unos puntos ciegos en esta zona de la moto, ¿ya? Aquí se genera un punto ciego, pero lo elimino mirando hacia el lado. Si no hay nada, ¿cierto? Empiezo la maniobra. Y para ello, debo dejar siempre una distancia lateral que garantice seguridad, ¿ya? Y no solo una distancia lateral, sino que también una distancia por delante y una distancia por detrás. Si ustedes se fijan ahí, ese vehículo azul, vehículo que está acá, se le dibuja acá, ¿cierto? En nuestro temario, se le dibuja a este vehículo azul como una especie de campo de fuerza, ¿ya? Ese dibujo, o ese campo de fuerza, mejor dicho, debe ser respetado al máximo. ¿Por qué debe ser respetado al máximo? Porque esos espacios son espacios de seguridad. Jamás debo pasar por aquí, jamás debo llegar hasta aquí, y jamás debo meterme aquí. Siempre siguiendo, ¿cierto? El camino marcado. Debo acostumbrarme a hacer esto con la distancia suficiente de seguridad para todos lados. De no dejar distancia, las posibilidades de tener un accidente son muchísimo mayores, ¿ya? Así que mucho ojo con eso. Después tengo... Después del adelantamiento. Dice, debe observar a través del espejo retrovisor la situación del vehículo adelantado. Y cuando sea posible, vuelva a la pista derecha previa a señalización con el intermitente de ese lado, o con el brazo sin obligar a modificar su trayectoria o velocidad a otros conductores. En el punto 2, el conductor del vehículo, el conductor del vehículo que es adelantado, debe mantenerse lo más cerca posible del borde derecho de la calzada, ceder el paso en favor del que lo adelante, y no debe aumentar la velocidad hasta que éste complete la maniobra. ¿De qué estamos hablando aquí? Y, queridos amigos, después del adelantamiento, vamos a observar, ¿cierto? Que el vehículo adelantado se empieza a hacer chiquitito en nuestro espejo. Si el vehículo adelantado empieza a crecer en nuestro espejo, significa que empezó a acelerar y nos está bloqueando el adelantamiento. En ese caso, debemos dejarnos de acelerar y volver a la misma parte donde estábamos. Si el vehículo, ¿cierto?, se mantiene del mismo porte, es porque vamos viajando a la misma velocidad, ¿ya? Y ahí, si ya voy a la máxima permitida, también debería abortar la misión. Si puedo dar un poquito más antes de pasarme de la velocidad máxima, acelero un poco más para generar distancia, ¿cierto?, de este vehículo. Ya, muy importante, queridos amigos. Y luego, en el punto 2, le hablo a esta persona que está acá. Esta persona está o va, ¿cierto?, conduciendo el vehículo y va en la misma dirección, obviamente, ¿cierto?, pero necesitamos que este vehículo coopere con esta maniobra. ¿Y cómo debería cooperar este vehículo? Cargándose lo más posible hacia acá y dejando que lo adelanten sin problema. Nunca, jamás, 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 debe acelerar para bloquear al motociclista, ¿ya? Como siempre les digo, o siempre trato de decir, deten de ser empáticos, ¿ya? Inclusive con los que se mandan un cóndor, ¿ya? Si alguien se manda un cóndor, bueno, sobre todo si es que no pasó nada, ¿para qué nos vamos a poner a pelear? ¿Ya? Al ponernos a pelear con otra persona, en el fondo estamos descargando nuestra rabia, nuestra ira del momento, pero después nos damos cuenta que quizás nos debimos haber sido así, ¿ya? Además, esa persona que a lo mejor trató de pasar adelante, o no sé, tuvo una actitud que uno no la encuentra muy correcta, a lo mejor es por algo, a lo mejor va enfermo, a lo mejor va apurado al hospital, ¿cierto? A lo mejor se le murió alguien recién y por eso cometió un error, quizás, no sé, ¿ya? A lo que voy yo es que no todos lo hacen de malo, ¿ya? No todos lo hacen de incorrectos. Ojalá, ojalá, cada vez tratemos de manejar todos lo mejor posible. Y ahí dice, excepciones a la regla del adelantamiento. Dice que usted puede pasar a un vehículo por la derecha solo en dos situaciones. Cuando el vehículo alcanzado esté realizando este apunto, efectuó un miraje a la izquierda y cuando circule por una vía urbana con tres o más pistas de circulación en un mismo sentido de tránsito. Nunca adelante a su propia razón. Después tenemos, ¿cierto? Algunos consejos si adelanto con una motocicleta. Visibilidad. Adelante solo cuando esté completamente seguro de que no circule ningún otro vehículo de frente y que exista espacio suficiente en ambas pistas para llevarlo a cabo con la máxima seguridad. Después dice que las rectas son el mejor sitio para adelantar porque en ellas usted tendrá una buena distancia por delante del vehículo que le precede. Sobre todo si ha de adelantar a un vehículo largo o a más de un vehículo a la vez. Después tenemos la aceleración. Use su aceleración para que la maniobra de adelantamiento dure lo menos posible. Es probable que deba bajar alguna marcha para revolucionar más el motor, tener más potencia y conseguir una mayor aceleración. Señalización y ejecución. Cuando el lugar sea el adecuado y el momento es lo oportuno, comience el adelantamiento. Primero indique su cambio de pista. Use para ir la luz intermitente y seguidamente acelere. Sobrepase el otro vehículo y vuelva a su pista indicándolo de nuevo con la otra luz intermitente. Una vez ejecutado el adelantamiento, siga acelerando sin sobrepasar la velocidad máxima para conseguir una buena distancia de seguridad entre su motocicleta y el vehículo recién adelantado. Atención. Debe tener máxima precaución cuando realice maniobra de adelantamiento en zonas de viento y sobre todo cuando adelante a vehículos de grandes dimensiones. El viento me va a afectar siempre. ¿Ya? ¿Puedo manejar con alto viento? Normalmente sí, pero muy atento porque la moto va a desviarse. Ya te va a empujar hacia un lado, hacia el otro lado, etc. Cuando el vehículo es largo, debo siempre preocuparme más del adelantamiento porque me voy a demorar más en realizar la maniobra. Por lo tanto, voy a estar más tiempo en peligro. Además, si estoy adelantando un vehículo en una condición que hay mucho viento, ese viento me va a afectar de una forma atrás del vehículo, de otra forma al lado del vehículo y de otra forma adelante del vehículo. Por lo tanto, es como que el viento me va a ir pegando, ¿cierto? Así uno... uno chachazo. Y de esa forma, ¿cierto? Es posible que nos pueda pillar desprevenidos. Entonces, esa es la idea, que no nos pille desprevenidos. Excepción en las reglas del adelantamiento. Y si usted puede pasar un vehículo motorizado por la derecha solo en dos situaciones. Cuando el vehículo alcanzado esté realizando este punto de efectuar un viraje a la izquierda y cuando el vehículo circule, ¿cierto? Por una vía urbana con tres o más pistas de circulación con un mismo sentido del tránsito. Y ahora vamos a abordar el último tema de la clase, que es sobrepasar. Y esto está muy interesante. Dice que las normas vigentes distinguen estos adelantamientos de aquellos que se realizan traspasando el eje de la calzada, denominando los maniobras de sobrepaso. Entonces, así, información como pura y dura, vamos a decir que los únicos adelantamientos que realmente se llaman adelantamientos son los que se realizan, ¿cierto? Traspasando el eje de la calzada. Así se entiende que usted sobrepasa a otro vehículo cuando se sitúa delante de él sin invadir la pista del sentido contrario. Legalmente estas maniobras no constituyen adelantamientos. Es decir, solamente cuando necesito una pista que viene en el sentido contrario para hacerlo es un adelantamiento. Cuando tengo más pistas, ¿cierto? en un mismo sentido como en este caso que tengo tres, puedo pasar por acá o puedo pasar por acá porque no es un adelantamiento sino que es un sobrepaso. ¿Ya? Usted no debe efectuar esta maniobra fuera de la calzada. Es decir, no puedo sobrepasar ni menos adelantar por la verma porque por la verma no se puede circular en ningún caso. ¿Ya? Sin embargo, la ley de convivencia permite que los conductores de ciclos, motocicletas o motonetas puedan sobrepasar por la misma pista a otros vehículos por cualquiera de los costados de estos para alcanzar la línea de tensión o la línea de tensión adelantada según corresponda. Esta maniobra deberá efectuarse a una velocidad moderada tomando las precauciones necesarias siempre que los vehículos sobrepasados se encuentren detenidos. ¿A qué se refiere eso? Esto es una forma muy docta, ¿cierto? de decir que cuando hay un taco podemos pasar entre medio de los autos legalmente. ¿Ya? La gente a veces alega pero es porque no conocen la ley. ¿Ya? ¿Puedo pasar entre medio de los autos en moto cuando hay un taco? Sí. Pero tiene que ser a baja velocidad. Si lo hago a baja velocidad no hay problema y no puede ser por la calza. ¿Ya? Y obviamente tener cuidado con los espejos de los vehículos ¿cierto? Para que no crezca la enemistad entre motociclistas y automovilistas. ¿Ya? Eso, queridos amigos por el día de hoy. Gracias, disculpen por estar un poquito bajito hoy día pero bueno espero mañana estar mejor. Ya les mando un abrazo que les vaya súper bien. Mi nombre es Ricardo Cornejo esto es practicatest.cl A todos los que van a estar viendo esta grabación ánimo estudien hagan muchos test ya que los test los van a ayudar mucho a aprobar el teórico. Yo fui a la muniría me fue bien ya más o menos en realidad porque me encontraron que veía un poquito menos por un ojo así que me di cuenta que me estoy poniendo viejo ya pero bien ya saqué mi licencia de igual forma así que súper bien. Así que un abrazo cuídense mucho que les vaya muy bien yo soy Ricardo Cornejo y esto es practicatest.cl Cuídense Chau 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 Chau